¡Hola Bea! ¡Hola Fabi! Demos Nicolás, os tienen que decir una cosa. Nos lo hemos pasado muy bien en vuestra fiesta. Dilo, Nicolás fuerte. Nos lo hemos pasado muy bien en vuestra fiesta. Un beso, que nos hemos pasado muy bien y que hay un beso muy grande para los dos. Que lo paséis genial y que os esperamos a la Sebastián. ¡Amor! ¡Amor! ¡Vamos a ver!